Israel ataca a gran escala infraestructura de Hamas en Gaza y mata a otro comandante. Israel atacó a gran escala infraestructura militar de Hamas durante la noche en la franja de Gaza, incluidos túneles, cuarteles y almacenes de armas, y mató a un comandante del batallón norte de Yen Younis, Taysir Mubaser. En el pasado, se desempeñó como comandante de las fuerzas navales de Hamas y ocupó varios puestos en la fabricación de armas. Hamas tenía amplia experiencia militar como comandante, dirigiendo ataques terroristas, y es pariente de altos responsables de Hamas, incluido Mohamed Deif, el comandante supremo del ala militar de Hamas, informó un portavoz militar israelí. Mubaser es el noveno alto cargo militar de las brigadas Al-Qasam, el brazo armado de Hamas, que muere en los ataques israelíes sobre el enclave en la guerra con las milicias islamistas de Gaza que comenzó el pasado 7 de octubre. Desde entonces, se han lanzado más de 300 cohetes y proyectiles de mortero desde el área de Yen Younis que él comandaba, en la mitad sur del enclave, hacia Israel. Según el ejército israelí, Mubaser fue responsable de numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y soldados, incluido el atentado en 2019 en una yesiva en Mechina, localidad israelí del desierto del Negev, en la que murieron 5 estudiantes. La información de inteligencia probó, según Israel, que Mubaser fabricó los artefactos explosivos utilizados para hacer estallar un túnel bajo un puesto militar israelí en Gus Katif en 2004, que mató a un soldado. Dirigió el atentado en el puesto de Bered en 2003, y estuvo involucrado en la infiltración en las playas de Zikín durante la guerra de 2014 en Gaza. En los intensos bombardeos nocturnos, Israel afirmó haber desmantelado importante infraestructura militar de Hamas, como túneles, cuarteles militares, almacenes de armas, lanzaderas de proyectiles de mortero y de misiles antitanque, indicó un comunicado castrense. También atacaron el aparato operativo de emergencia de Hamas, incluidas salas de guerra y cuarteles militares, que señaló Israel, impidió a los habitantes de la franja evacuarse a zonas más seguras en el sur, aunque los bombardeos israelíes se han extendido por toda la geografía gazatí, no solo al norte. Las fuerzas de defensa también atacaron infraestructura castrense y centros de mando del aparato de seguridad de Hamas, responsable de supervisar el funcionamiento de la organización terrorista en la franja de Gaza y de arrestar y encarcelar a sus oponentes, agregó el comunicado. El brutal ataque de Hamas, el pasado 7 de octubre, dio comienzo a la guerra entre Israel y las milicias islamistas de Gaza, que se ha cobrado más de 1.400 víctimas en Israel guión la mayoría civiles asesinados ese mismo día en la mayor matanza de la historia de Israel guión, además de 222 secuestrados en el enclave y alrededor de un centenar de desaparecidos. Los intensos e indiscriminados bombardeos israelíes de represalia sobre la franja han causado unos 5.800 muertos guión al menos el 70% son mujeres, niños y ancianos guión y más de 16.300 heridos, la mayor catástrofe humana también vivida en el castigado enclave. Y hasta aquí este corto vídeo sobre la última hora del conflicto entre Israel y Hamas, dale a me gusta y no olvides suscribirte a Futuro Digital para no perderte ninguna noticia.